Gran tema, un excelente tema de Mercedes Sosa Yo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerta no me encuentre Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente Que no me abocete la otra mejilla Después que una garra me haga nuestra suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que un monstruo más grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente La vida no me queda ¡Gracias! Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no se olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Doe enocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Amén.